de la universidad aeronáutica de este estado. El presidente Peña Nieto destacó la inversión que ambos países han realizado en el sector. Señaló que este ramo cuenta con 270 empresas y 11 centros de investigación en el país. Antes, en la sede de la Cancillería participaron en la clausura del Foro Económico, Francia y México, dos actores complementarios en las cadenas de valor mundiales. Durante su intervención, el presidente Enrique Peña señaló que los frutos de los acuerdos establecidos estarán en manos de los emprendedores de ambos países. El presidente de Francia, François Hollande, afirmó que su gobierno apoyará la iniciativa para reestructurar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Ambos gobiernos trabajamos con ese objetivo, lograr condiciones de mayor bienestar para nuestras sociedades. Son ustedes, los hombres, mujeres, emprendedores y emprendedores, quienes son motor y alma de la dinámica económica que puede haber entre dos naciones. Yo he sido interpellado a justa razón por el presidente de los Estados Unidos de México respecto a el acuerdo de libre-échange que existe entre su país y la Unión Europea. La Francia apuera la démarche del México de revoir, de renegociar, de revisar este acuerdo. Más temprano por la mañana, el presidente Hollande estuvo en el salón de Cabildo, del antiguo palacio del ayuntamiento. Ahí el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le entregó las llaves de la ciudad y lo nombró huésped distinguido. Además, resaltó la influencia cultural que tiene Francia y México y de la contribución del país galo a la economía de la capital. Esta capital ha sido testigo del espíritu emprendedor que caracteriza a los franceses. La industria y el comercio de los textiles son tan solo una de las muestras palpables de la forma en que históricamente la comunidad francesa contribuyó a confeccionar la modernidad de nuestra ciudad. Y por ello, con orgullo... Este es una imagen que quiero ofrecer a nuestros dos pueblos. Nosotros somos aquí, en dos grandes países, con Paris y México, que se reconocen como las ciudades libres y que tienen un país que tiene valores, que van bien al delante de sus útiles. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia desechó la solicitud de Andrés Manuel López Obrador para aclarar si procede la consulta popular sobre la reforma energética que pretende convocar. La explicación es que la Corte no puede pronunciarse porque no se ha promovido formalmente, ante ese tribunal, un juicio sobre el asunto. El lunes pasado, López Obrador entregó una carta dirigida al ministro presidente, Juan Silva Mesa, en la que pide la opinión anticipada sobre la procedencia de la consulta. El Senado de la República anunció que tras el receso de Semana Santa, sesionará todos los días desde el 21 y hasta el 30 de abril, incluido el fin de semana. El objetivo es sacar adelante las leyes secundarias pendientes, así como designar a los siete nuevos comisionados del IFAI. Así lo dio a conocer el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, quien rechazó que las negociaciones se encuentran atoradas. Mexicanos primero y la organización El Ojo Ciudadano revisaron las reformas aprobadas por los congresos estatales, esto como parte de las adecuaciones al artículo tercero de la Constitución que marca la reforma educativa. Treinta estados reformaron sus leyes de educación y tres de ellos, según el estudio de Mexicanos primero, lo hicieron de manera excelente. Algunas de estas legislaturas se sacaron diez. No nada más lo hicieron bien, fueron inclusive más allá de lo que determina el artículo tercero constitucional para tratar de mejorar su sistema educativo. Estamos hablando del caso de Jalisco, Puebla y Tamaulipas. Se evaluó que con la adecuación de las leyes el niño aprenda en la escuela y no solo asista, que los maestros se hagan acreedores de una plaza solo mediante un concurso público, eliminando así venta y herencia de plaza. También que todo maestro que cobre dé clases. Se revisó que las modificaciones a las leyes locales garanticen la evaluación de maestros de forma periódica y con claras consecuencias para los evaluados. Incentivos para quienes obtienen buenos resultados y capacitación para quienes obtienen bajas calificaciones o despido para quien obtiene bajas calificaciones de manera recurrente. Con estas medidas, según la evaluación, se hace mejor uso de los recursos. Puebla, uno de los estados mejor evaluados en el reporte de mexicanos primero, permitió en la adecuación de sus leyes mayor participación de los padres de familia en las escuelas. Con punto y coma, dejó muy claro que ahí van a prevalecer los concursos, que ahí se va a evaluar todo maestro o se va, que va a haber consecuencias para las evaluaciones positivas y negativas. Yo creo que adecuó a plenitud muy bien Puebla su ley. Según mexicanos primero, la norma federal es incluso mejorada en Puebla, Jalisco y Tamaulipas. Por ejemplo, no solo establecieron que debe haber un Consejo de Participación Social al interior de las escuelas, sino que regularon el funcionamiento del Consejo. En el tema de la descentralización de las escuelas, estas legislaturas dicen cómo se les tiene que regresar atribuciones y facultades a las escuelas. Son adecuaciones de ley que, según la Fundación, deben ser revisadas en su implementación. Saray Méndez, Noticieros Televisa. En más del escenario internacional, en el Vaticano, el Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos a niños por parte de sacerdotes. Durante su discurso a la delegación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia, dijo que la Iglesia no dará ningún paso atrás para abordar este problema. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, a hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. En Perú, el volcán Uvinas, el más activo del país, comenzó a lanzar fragmentos de lava de 20 a 30 centímetros de diámetro, esto como efecto del incremento gradual y sostenido de su actividad, lo que obligó a la evacuación de un pueblo cercano. Se prevé, además, que en las próximas horas el gobierno declare en emergencia las zonas aledañas y traslade a los habitantes a albergues, además de repartir alimentos y máscaras protectoras. En Australia también hay alerta, pero por el ciclón Ita, considerado uno de los más destructivos de los últimos años. Antes de impactar la costa noreste del país, perdió fuerza y pasó de categoría 5 a 4. Se desplaza con vientos de 275 kilómetros por hora y provoca olas de hasta 2 metros de alto. Cruzará la costa en un área poco poblada, cerca de la ciudad de Cooktown, en Queensland. Autoridades trasladaron a albergues a 800 personas. Y adelanto lo que esta noche veremos enseguida. Descartan comisionado especial para Tamaulipas. Derechos Humanos investiga la agresión contra un camarógrafo. Aprueban el desafuero del alcalde que golpeó a su esposa. Reinaldo tiene miedo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.